Cuando le echan, le echan un par, y luego hay un pequeño componerle, entonces se le echa como un tipo de cáncer. ¿Totá tuquillito? Loco, unos dos años. Ya lo habíamos cortado. Estos quedaron aquí, no más por chiquitos. Y es que, ya están palmadras todos estos. Estos están muy tiernos. Ya tenemos para... ...y cuando... ...y cuando estén... ...se hubiera... ... pero... ¿Están las respuestas? ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.